El embajador de España en México, Luis Fernández y de las Alas Pumariño, realizó un recorrido por el tren suburbano del área metropolitana para constatar la calidad de las instalaciones y lo funcional del recorrido, que va de la Estación Buenavista de la Ciudad de México al municipio de Cuautitlán, Estado de México. Esto debido a que la empresa española Construcción Auxiliar de Ferrocarriles obtuvo la concesión del tren suburbano la cual ejercerá durante 45 años. El tren suburbano del área metropolitana entró en funciones en marzo de 2008 y recorre un total de 27 kilómetros en aproximadamente 23 minutos. La construcción de este sistema de transporte fue posible a una inversión de 6.700 millones de pesos y atiende a miles de personas de los municipios de Tlalnepantla, Tultitlán, Cuautitlán y Cuautitlán-Izcali en el Estado de México y de las delegaciones Cuauhtémoc y Azcapotzalco del Distrito Federal. El diplomático estuvo acompañado por los directivos de la empresa española Construcción Auxiliar de Ferrocarriles. Con información de Gabriel Vaquero Rojas, Notimex.